El sálvese quien pueda no es solución. Una empresa que despide para salvarse no es una solución. En este momento, más que despedir, hay que acoger y hacer sentir que hay una sociedad solidaria. Son los grandes gestos que hacen falta ahora. Pero le pueden decir a usted con estas palabras, bueno, es que claro, usted no es el dirigente de una multinacional ni de una empresa. Usted no sabe las penurias que yo voy a pasar ahora que la producción me ha desaparecido. Sí, puede ser que no las sepa. Pero sé las penurias que va a pasar el empleado, el operario, la operaria, la empleada que vos vas a despedir.